¿Qué es el sindicato de cobre? Bueno, el día de hoy nos hemos reunido con el sindicato de turnados de Coelco Ventana justamente para poder fijar posición respecto del futuro de las refinerías en nuestro país. Nosotros estamos convencidos de que Chile no puede seguir siendo un país que exporte concentrado de cobre y no agregarle valor. Y de ningún modo nosotros hemos insistido en que es necesario mejorar nuestra tecnología para los efectos de capturar anelio sulfuroso y también arsénico. Y en ese mismo sentido tener una producción que sea sostenible y sustentable con el medio ambiente. Es por eso que nosotros hemos pedido y vamos a pedir una reunión con Coelco para los efectos de que los trabajadores sean escuchados respecto del futuro de las refinerías en nuestro país. Sí, claramente acá tenemos cientos de familias que dependen del trabajo de la refinería de Coelco Ventana y en ese mismo sentido nosotros vamos a seguir respaldando la posibilidad que ellos mantengan su fuente laboral pero de la misma forma también vamos a pedirle a la empresa que haga las inversiones necesarias para los efectos de tener un refinamiento y una producción sostenible y sustentable. Y eso implica que los 210 millones de dólares que se requieren justamente para poder adornar nuestra refinería deben ser invertidas. Bueno, primero que nada queremos agradecer la oportunidad que nos da el senador Chaguán de recibir al directorio completo del sindicato turnado de Coelco División Ventana. Para nosotros es súper importante podernos reunir con las autoridades de la región específicamente con un honorable senador de la República como es el senador Francisco Chaguán. ¿Qué nos tiene aquí hoy día? Nos tiene la preocupación de lo que puede pasar con las fundiciones de este país específicamente con la fundición y refinería Ventana. Sin duda que hoy día el país está dando una discusión respecto del futuro de las fundiciones. Nosotros creemos que las fundiciones son un activo importante para el país así como lo dijo también la Comisión de Minería e Energía del Senado en julio del año pasado. El país no puede prescindir de las fundiciones de este país. No es posible que nosotros sigamos exportando solo concentrados de cobre. Somos el mayor productor de cobre del mundo y sin duda que tenemos que llegar a darle un valor agregado. Nosotros estamos aquí pidiendo apoyo del senador para que la discusión que hoy día se está dando es la visión de la gente que vive alrededor de los planteles productivos. Sin duda que la paralización o el cierre de un plantel productivo no solo acarrea el quedar sin empleo los trabajadores ya sean propios como contratistas, que también van a estar acá nuestros compañeros contratistas y ellos nos apoyan en esto, sino que también tienen un alto impacto social. Esta región no puede darse el lujo de seguir aumentando las tasas de desempleo y pobreza. Por tanto nosotros creemos que es súper relevante llevar este nivel de discusión al ámbito político donde se pueda velar por los intereses de cada uno de los chilenos y por supuesto por los intereses de cada una de las familias de este país. Así que muy agradecido del minuto, del tiempo que nos está dando el senador de poderle exponer nuestra preocupación como trabajadores y sin duda solicitarle su apoyo en todas las discusiones que vamos a venir dando de aquí en adelante respecto del futuro de las fundiciones y las refinerías de este país. Muchas gracias. Juan Peña Bernal es mi nombre, hoy día actual presidente del sindicato turnado, me acompañan mis compañeros colegas, Darwin Bernal, Reyes, tesorero del sindicato turnado, Michael Freire, secretario del sindicato turnado, Don Marcos Castillo, Abarca, primer director del sindicato turnado y Luis Araya Guzmán, segundo director. Así que esa es la directiva que hoy día tiene el sindicato turnado con los tres años que continúa.